decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república radio república les presentó mi recuento informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho les esperamos en nuestro próximo programa radio república la voz del director democrático cubano nos invita a escuchar su programación a través de la onda como sintonícenos en la frecuencia de los 5.800 kiloguercios de la banda de 49 metros de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche y por la frecuencia de los 2.490 kiloguercios de la banda de 31 metros viernes sábados y domingos de 9 a 10 de la noche radio república junto al pueblo cubano y un minuto más de rodillas el paro nacional en cubano tiene una sola fecha para ejecutarse tiene muchas fechas y el pueblo quien la le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer sus reportes de audiencia comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano